Y hoy vengo a explicar algunos comandos de acceso rápido que puedes ejecutar en PowerPoint. Uno de ellos es Ctrl-J, que eso te ayuda a justificar un texto. Esto para cuando ingreses un texto puedas organizarlo y se te vea estéticamente más bonito. Siguiente sería el Alt-Shift-D. Eso te ayudará a insertar un encabezado y pie de página. Después tenemos el Ctrl-G. El Ctrl-G nos ayudará a tener un acceso rápido para guardar el archivo en donde lo queramos guardar. Shift-F3. Shift-F3 es una herramienta muy importante ya que eso nos va a ayudar rápidamente a cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Shift-F7. Shift-F7 es una herramienta de acceso rápido que nos va a ayudar rápidamente a corregir palabras que están mal escritas y que tienen algunos errores. Ctrl-E. Ctrl-E nos va a ayudar para seleccionar todo el texto incluyendo imágenes o videos. Ctrl-Alt-M. El Ctrl-Alt-M es una herramienta de acceso rápido que nos va a ayudar a agregar comentarios a las diapositivas. Shift-F9. El Shift-F9 nos va a ayudar a agregar líneas de guías para poder ubicarnos dentro de la página de PowerPoint que estamos trabajando. Y Ctrl-P es una herramienta que nos va a ayudar a imprimir. Es un acceso rápido que nos va a ayudar a imprimir y así poder terminar nuestra presentación. Muchas gracias, espero que les guste.